Quiero invitarlos a utilizar un nuevo servicio que hemos diseñado que denominamos consulta prioritaria. Esta consulta es una ayuda para nuestros pacientes que tengan una queja que consideren importante y de atención rápida y así tratar de evitar el paso por el servicio de urgencias. De todos modos esta consulta va a ser evaluada por el servicio de urología si amerita verlo en una forma urgente. La atención de este nuevo servicio será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los invitamos a todos a que hagan uso de este nuevo servicio que creemos va a agilizar mucho más la atención a nuestros pacientes.